No quiero hacerle mal a nadie Te juro que no quiero hacerle mal a nadie Te juro que no, te juro que no, te juro que No quiero hacerle daño a nadie Te juro que no, te juro que no, te juro que No quiero hacerle daño a nadie Te juro que no, te juro que, juro que, juro que Ni siquiera las pulillas Tú sabes que les abro las ventanas Para que puedan volar en paz Dime entonces ¿Cómo puedes pensar que yo No te quiero cuidar? No sé decirle que no a nadie Te juro que no, te juro que no, te juro que No sé decirle que no a nadie Que no a nadie, que no a nadie A nadie, a nadie, a nadie, a nadie Ni siquiera a las bolillas Tú sabes que les abro las ventanas Para que puedan volar en paz Dime entonces ¿Cómo puedes pensar que yo No te quiero cuidar aún? No me digas que yo soy el raro Si en el fondo ya tú sabes Que si brillamos al juntarnos Es porque tenemos la chispa Es porque somos de los mismos Es porque llevamos en alto Los corazones ultra anchos Ya basta, deja de dudarlo Tu corazón es ultra ancho Y nadie merece la culpa Ni siquiera a las bolillas Tú sabes que les abro las ventanas Para que puedan volar en paz Dime entonces ¿Cómo puedes pensar que yo No te quiero cuidar aún? Al menos las bolillas Escapan de la sombra Puede que muramos en esta batalla Puede que tengamos un segundo de sonrisas Acercarme Puede que triunfemos en esta batalla Pero ya sabemos bien Cuál es el fin ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde va a terminar? El juego es espiritual